Apústemelo pa' que no se me olvide, cooperámonos pues ¡Ahí lo vas, compadre! Me llaman el asesino por ahí Me dicen que ando buscando la ley ¿Por qué mandé de manera legal La que burló mi querer ¡Viva! En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burló mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Y allá de lo alto si acaso me dé Sabrá la ingrita que tuve razón Sabrá cuánto la adoré ¡Hierro, compadre! ¡Chiquitita! ¡Traicionera! ¡Esa es el hijo, compadre! Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Al que me hizo criminal Mala justicia buscándome a mí Mándome entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón ¡Viva! ¿Qué húla? ¿Qué húla? Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal ¡Gracias!